El director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Jorge Alfredo Ochoa Moreno, señaló que cuentan con las vacunas de exavalente suficientes que se aplicarán a cerca de 40.000 niños de 2, 4, 6 y 18 meses en los 230 centros de salud y hospitales. En el arranque de la campaña masiva de vacunación, la cual terminará en el mes de noviembre, Ochoa Moreno señaló que ahí mismo se les aplicará la de sarampión, rubeola y parotoditis al año, y si los menores tienen 6 años, la de dipteria y tosferina, y la de tétanos a los 4 años, a fin de que tengan su cartilla nacional de vacunación completa. El esquema de la exavalente es a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses, y luego se pone un refuerzo a los 18 meses. Esas son las 4 dosis en los niños. Ya después, a los 4 años, se pone la DPT, que además quiero decir, darles una buena noticia también, ya tenemos en la Ciudad de México las vacunas que faltaban, es decir, la vacuna contra la tuberculosis, la BSG, ya la tenemos en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales. Igualmente ya tenemos la DPT, dipteria, tosferina y tétanos, en todos nuestros centros de salud. Y tenemos también, muy importante, la de sarampión, rubeola y parotiditis. Las vacunas faltantes ya las tenemos en nuestro centro de salud. Cabe mencionar que afuera del centro de salud había más de una decena de personas con menores formadas para recibir su primera o refuerzos de la vacunación hexavalente, la cual estuvo suspendida a causa de la pandemia de COVID-19. Traje a mi bebé a ponerle la vacuna de BSG y la de hexavalente. Sí, ya la habíamos buscado, pero estaba escasa la vacuna. La buscamos como 10 veces en hospitales y en clínicas. Y ahorita, por lo que enteramos que iba a ser la apertura de la campaña, vinimos ahorita a vacunarlo. Claro que vengan a vacunarlos, porque ahorita empieza la campaña, porque sí hay desabasto de esa vacuna. ¡Gracias!